... Primero, agradecido por la invitación, por supuesto. Para mí Córdoba es mi segunda casa, tengo un montón de familiares. Y cuando era joven y me había licenciado, me presenté como a 200 becas para venir a Córdoba y no me dieron ninguna. Pero bueno, la tuve que hacer en La Plata y ahí estoy actualmente. Soy del interior de la provincia de Buenos Aires. Yo le vengo a contar tres cuentitos. Uno que es realidad, otro que es un sueño y otro que también es una realidad, pero es más bien focalizado en un producto que ya tenemos biotecnológico en Góndola, digamos. Uno va al supermercado, toma la caja y se lo lleva. Muy bien. Bueno, arrancamos. Les presento el lugar de trabajo en el que estoy actualmente. Se llama ITEC. Y es una empresa que, ese es el edificio, es Disney. Estamos en Berizo, muy cerquita de la ciudad de La Plata. Es un edificio muy grande que se hizo en el 2013 y está formado por acciones de YPF y de CONICET. Es una empresa privada con el 51% de las acciones de YPF y el 49% de CONICET. O sea que acá tiene que quedar claro que es una empresa de CONICET. Y está formado, tiene un directorio en el cual hay representantes de YPF y representantes de CONICET. Una de ellas es la presidente actual del CONICET. ¿Sí? Bien. ITEC, les voy a contar un poco, soy como un embajador, digamos. No vengo a contar mucho de lo que hago como científico, pero sí les voy a contar de mi lugar de trabajo actual, que lo único que hice yo como investigador de CONICET, yo trabajaba en un instituto de biología molecular, carrera de investigador, becario, muy lindo, qué sé yo, PICT, toda esa cosa. Y en un momento hice un cambio de lugar de trabajo, un cambio de lugar de trabajo, y sigo siendo personal de CONICET en ITEC. ¿Sí? Me pasé de un instituto a una unidad ejecutora, digamos, a una empresa. ¿Sí? Bien. Y esa empresa, un poco les voy a contar, tiene más de 13.000 metros cuadrados, tiene más de 1.000 equipos, entre los cuales puedo citar los más grandes, digamos, tres equipos de microscopía electrónica, cuya mantención sale 50.000 dólares por año, tiene un XPS, vamos a tener ahora un confocal, estamos arreglando, tenemos tres laboratorios de biología molecular, y tiene 47 laboratorios, y también tiene algo importante en este tipo de empresas, que son 12 plantas piloto, en las cuales podemos escalar, si queremos, a mediana escala, nuestros productos, en caso que tengamos en esa etapa de desarrollo. Cualquier pregunta que tengan, me chistan. Bien. Ese es ITEC en, digamos, los grandes grupos de investigación y desarrollo, porque es una empresa de investigación y desarrollo de Argentina. Entonces, hace poquito nos redistribuimos y nos diferenciamos en 10 misiones, de las cuales hay muchas, pero la que más nos interesa hoy, porque el título es de Laboratoria del Campo, ahora les voy a explicar que ese título, lo voy a modificar un poquito, si me permiten, es la misión de agro, le decimos. Perdón por las diapositivas que están en inglés, pero ya lo tenía armado, cualquier cosa me preguntan. Misión de agro, que es una misión donde estamos 20 personas, entre las cuales hay investigadores, becarios, de CONICET, y gente más del lado de YPF, y está formada por agrónomos, bioquímicos, químicos, biotecnólogos, biólogos, los más raros como yo. Seguimos. Ahora me voy a centrar, digamos, en la parte de nuestra misión, cuyo líder de misión está sentadito allá, se llama Sebastián Reynoso, el que lidera, digamos, ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencia Agraria de La Plata. Tenemos 5 líneas de investigación, las que ven ahí, en donde nosotros como principal cliente, digamos, que lo bueno, que ahora les voy a contar que tenemos, es una empresa de YPF también, que se llama YPF Agro, que seguramente la deben conocer, que se dedica a soluciones, digamos, biotecnológicas, o no tan biotecnológicas, para el agro. Y nosotros estamos con productos sustentables queriendo introducir en el mercado más productos, un mayor porcentaje de ese mercado que sean productos de base biotecnológica y que desarrollados en ITEC. Entonces ahí tenemos que diferenciar lo que es ITEC como compañía, después YPF Agro, que sería nuestro principal cliente, pero no es el único. Esas, como les contaba, son las 5 grandes divisiones que tenemos. Bueno, la están leyendo ahí, no hace falta que yo les diga, cualquier cosa me preguntan. En cada una de esas tenemos distinto número de proyectos y gente que le llamamos líder de proyectos, que se encarga de precisamente liderar y llevar adelante todo ese proyecto, que es no solo la parte de investigación, sino también de toda la parte de gestión y desarrollo para llevar un producto desde el laboratorio al campo. Bien, entonces, en ese... Vuelvo otra vez a ITEC como una gran empresa que tiene más de 85 proyectos en su portafolio de investigación y desarrollo, muchos de esos ligados al petróleo, como ustedes ya saben, la marca de YPF, tiene más de 35 patentes, tiene más de 20 tecnologías ya en el mercado y aproximadamente tenemos 250 personas que están trabajando actualmente ahí, entre los cuales estamos los investigadores de CONICET, becarios, CPAs también, y becarios productores también. Bien, y ese es un ejemplo de cómo nosotros hacemos el vínculo mucho con CONICET y algunos también con empresas del exterior. Con CONICET tenemos más de 100 convenios o stands, con el cual, digamos, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, necesitamos una cosa, medir un metabolito, queremos saber la estructura de este compuesto, etcétera, etcétera, vemos en CONICET, porque nosotros somos de CONICET también, conocemos a la gente de CONICET, y decimos, bueno, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace y quién lo hace bien? ¿Sí? Entonces, con ellos, hacemos convenios o stands, con los cuales colaboramos, por supuesto, inyectamos dinero también al sistema científico en ese sentido, y podemos ser coautores también de un desarrollo. De eso se trata también, cuando se escribe un convenio, cuando se hace un stand, es directamente como una especie de servicio. No sé si estoy hablando en criollo para los chicos, sobre todo, los chicos siempre se ponen atrás y al fondo. Bueno, es terrible. Y no está el baño ahí. Bueno, bien, entonces, sigo. Bueno, ahora, ese es el cuento real, que es mi posición actual desde 2018 como investigador de CONICET en ITEC. ¿Sí? Ahora les voy a contar un cuento que es, se está desarrollando, digamos, que se llama, quizás muchos de ustedes no lo conozcan, Centro de Innovación en Agricultura Sustentable, y que va a ser un predio que se va a, que se está edificando en la ciudad, en un predio, digamos, del, creo que es el dueño del Ministerio de Innovación y Desarrollo, en la ciudad de Mercedes, en un campo de la ciudad de Mercedes. Ese centro, que es lo que yo digo un sueño, es el cuento de lo que va a pasar, está pasando ahora, pero todavía no está, digamos, es como si fuera un ITEC, pero dedicado al agro. ¿Sí? ITEC, la mayor parte se dedica a petróleo, entonces nosotros vamos a tener, la idea es tener en dos años, dos, tres años, bien diagramado y obviamente formado, un centro de innovación en agricultura sustentable, 100% dedicado al agro. Y en ese sentido, nosotros como ITEC y nuestra misión de agro en particular, es el que está llevando adelante ese proyecto. Ese proyecto, entonces tiene dos partners, si se quiere, YPF, otra vez, y CONICET, otra vez. ¿Sí? Un poquito, ese es un plano de lo que uno esperaría tener. vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener, hasta ahora se llevan invertidos 15 millones de dólares, YPF hace poquito firmó para sumar 20 millones de dólares más, para, es un predio, digamos, creo que era un orfanato antes, muy viejo, que tiene edificios antiguos, cuyas paredes van a quedar, algunas de ellas, otros se van a formar edificios nuevos, y todo ese dinero que les conté, va a ir para la primer parte, digamos, de formación de estos edificios, que son aproximadamente 5. En ese lugar, nosotros vamos a tener un lugar especializado, con cámaras, por ejemplo, de fenotipado, obviamente ensayos a campo, que lo vamos a tener al costado, salimos del laboratorio y vamos a tener el campo, que lo vamos a sembrar este año, incluso, porque ya vamos a, estamos haciendo ensayos a campo ahí, vamos a tener una plataforma, como ya dije, de fenotipado, muy interesante, que tiene modelos en Estados Unidos, y se está formando, digamos, un grupo de investigación en biología sintética, biología molecular, básicamente dedicada a eso, y bioinformática, también muy fuerte, que es lo que en CONICET en general falta, en las universidades en particular falta, y nosotros queremos tener a gente muy buena, trabajando ahí. como les decía, entonces un poco me adelanté, esas son las tres líneas, que se están formando hoy, microbiología molecular, de microbios, obviamente, de plantas, y biología sintética, ¿sí? cualquier cosita de, todo esto, digamos, relacionado a, vamos a estar muy en contacto con lo que pretende, digamos, SENASA, para el tema de los bioinsumos, que es un tema muy fuerte, que se está desarrollando, en Argentina y en todo el mundo, y que se viene muy fuerte, por supuesto, y como les digo, va a ser basado en agricultura sustentable, ¿sí? Todo lo que hagamos va a estar ya predestinado a lo que requiere SENASA, por ejemplo, si uno quiere liberar un producto biotecnológico a base de células, a base de metabolitos, a base de lo que se desee, que sea biológico, entonces vamos a tener en cuenta eso, antes de empezar a desarrollarlo, digamos, tenerlo en la mente, como para después no llegar y decir, esto no sirve, o no lo podemos hacer en Argentina, por ejemplo, lo que sería lo no deseable, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco el render de, vamos a tener un Open Lab de, aproximadamente, van a poder trabajar en simultáneo 100 personas, ese es el deseo, ojalá que se cumpla, estuvimos, estamos mucho en el desarrollo de esto, para llevarlo a cabo, que es una cuestión muy administrativa y cosas, pero hay que hacerlo, y este es un poco el cronograma, digamos, de actividades que tenemos, para ponerlo en funcionamiento, obviamente que no vamos a empezar con esa cantidad de gente, pero vamos a empezar de a poquito, formando, digamos, teniendo grupos de investigación y desarrollo, y que se vayan a su vez formando grupos de investigación y desarrollo, dentro de ese centro, que como les dije, va a estar en la ciudad de Mercedes. Ahí, por ejemplo, ya estamos pensando en, ya estamos diseñando ensayos acá, porque lo vamos a hacer in situ, digamos, y precisamente el pasado mañana, vamos a visitar para ver cómo están las obras. Así que bueno, ese es un poco el sueño que tenemos, nosotros de ITEC, digamos, vamos a replicar el modelo de ITEC, en el SIA, como le decimos, con esta fusión YPF con ICET, que a mi entender es muy buena, y a mí siempre me gustó ser un híbrido, siempre. Me encanta hacer una cosa, y después hacer todo lo contrario. Por ejemplo, cuando era becario, en el verano me iba a trabajar de guardavidas, 10 años. Becario, postdoc, qué sé yo, aprovechaba que era un salario, no era como el que tienen ahora, y además no tenía otras cosas que ustedes sí tienen ahora, y me escapaba a trabajar con el físico, después trabajar con la mente, con el físico, con la mente, y así creo que llegué, ahora no se nota que fui guardavidas. Pero bueno, siempre me gustó ser híbrido, y en este caso es híbrido entre una empresa y un organismo de gobierno, que no es una empresa, y me gusta lo que estoy haciendo ahora, y estamos formando grupos dentro de ITEC, y dentro del SIA, en investigación y desarrollo. Vamos a hacer investigación básica, y vamos a hacer investigación aplicada. Y ahora les voy a contar el tercer cuentito, no sé si fui muy rápido, que es un caso exitoso de negocio, hay muchos no exitosos en el medio, eso no se lo voy a contar, pero son más de los exitosos, sépanlo, lo mismo pasa en la ciencia, es así. Y que se trata obviamente de agricultura sustentable, y obviamente de microorganismos del suelo, que es lo que nos dedicamos. Ese esquema que está ahí no lo voy a explicar, porque ustedes lo saben mejor que yo, a mí siempre me gustó un autor que se llama Gabriel Castrillo, no sé si lo conocen, trabaja en microbiota, y el otro día, el año pasado, estuvimos en una plenaria de él, y él nos contaba cómo los microorganismos de la risófera, de una planta, en ese caso, Arabidopsis, taliana, modificaban la estructura de la raíz. ¿Sí? No solo en la función, sino también en el diseño y en la arquitectura, en este caso, de las raíces. Pero también podría ser el caso del tallo, de la hoja, o de cualquier otra estructura, estoy hablando de simbiosis, más o menos duradera. La simbiosis es el origen de la vida, diría, o por lo menos, el mecanismo evolutivo principal. Yo soy un amante de la simbiosis. Tómenlo en buenos términos, ¿no? Me encanta, además de Darwin, me gusta mucho la que desarrolló la teoría endosimbiótica seriada, ¿la conocen, no? Aline Margulis. Bueno, muy bien. Ella explica la evolución, básicamente, por convivencia mutua, puede ser endo o ectosimbiótica, no importa, entre dos organismos. Y pueden ser tan diferentes como el caso que les voy a contar de un procariota y un eucariota. Superior e inferior. Destiérrenlo a eso, porque eso no es así. Y diría, haciendo una, parafraseando a la primer charla, digamos, que los superiores son los procariotas. Por lo menos para mí. Ese es el packaging, digamos, del producto que tiene, desarrollado enteramente por ITEC, y que lo comercializa YPF Agro, que es un producto, que es un inoculante, en este caso para soja, tenemos el pack trigo, en donde está patentado, hay un microorganismo fijador de nitrógeno, que se llama bradyrisobium, y otro microorganismo, que es un eucariota en este caso, que es un hongo que se llama tricoderma, que muchos de ustedes ya lo deben conocer. Ahí están, y hay, digamos, esas son las vejigas. Esto es lo inoculante. la mayor parte del mercado se vende líquido, porque la tecnología es inocular sobre semilla. Vamos a ver si lo podemos cambiar, ojalá que sí, inocular en surco o algo similar. Pero bueno, tienen una vejiga entonces a base de bradyrisobium, ahí tienen una microscopía electrónica, la bacteria que estudié yo durante 20 años, esa propia, después tricoderma, arciano en este caso, un aislamiento, que ahora les voy a contar un poco cómo se seleccionó, y después un protector, o bioprotector, que en general se usa como harry, digamos, para que esos microorganismos no mueran, digamos, en el proceso de, cuando uno los ubica sobre el tegumento seminal. ¿Sí? Bien. La idea, en soja, es que ocurra esto que ven acá. Esta fotografía, en donde la leguminosa nodula y nodula muy bien, y adentro están los bradyrisobium, fijadores de nitrógeno, con lo cual las hojas pueden crecer en suelos pobres de nitrógeno, de hecho, si hay nitrógeno disponible, no nodula, la planta es muy inteligente, y afuera está tricoderma. Entonces, ahora un poco, los bradyrisobium, ustedes ya lo deben conocer mucho, yo les voy a contar un poco cómo se seleccionaron cepas de tricoderma, que inclusive, hasta ahora estamos licenciando clones de esas cepas. ¿Sí? Un aislamiento, diría. Entonces, que creo que es lo que por ahí menos conocen, entonces me explayo acá, pero si quieren, hablo de bradyrisobium el tiempo que sea necesario. Bien, tricoderma, otro microorganismo, en este caso, también eucariota, pero que hace una simbiosis con las leguminosas, o con cualquiera, con otras plantas también, otras especies, vive por ahora, por afuera, en algunas ocasiones puede entrar también, siendo una parte endofítica, ustedes saben que tiene un micelio, produce esporas también, no es un porcariota que puede producir esporas también, pero bradyrisobium es gram negativo, con lo cual no lo hace, ese microorganismo, en este caso un hongo, lo que hace es, disponibiliza nutrientes y se los da a la planta. Un poco lo que hace bradyrisobium adentro del nódulo, haciéndolo con el nitrógeno, que tiene triple enlace, se lo da en calidad de amonio para darle fuentes de nitrógeno para que la planta pueda crecer, lo hace tricoderma afuera con otros sustratos y los disponibiliza para que la planta pueda crecer expensas de lo que le da en este caso la tricoderma. De eso se trata un poco la ecología de la rizosfera. Bueno, entonces, no solo adquisición de nutrientes, sino también producción de fitohormonas, como la que está ahí, y promueve, por supuesto, el desarrollo vegetal y eso al final, ¿para qué lo hacemos? En este caso, nosotros necesitamos un producto que tenga una ventaja y la ventaja es que en conjunto, bradyrisobium y tricoderma lo que hacen es aumentar el rendimiento en grano, en este caso, de la soja. Entonces, les voy a contar un poquito, muy breve, cómo se seleccionaron esas cepas nativas que fueron aisladas de suelos argentinos. Entonces, lo que se hizo fue in vitro, no está muy bueno esto, pero es así, no todo lo que sucede in vitro, después en el campo sucede, ustedes lo sabrán muy bien, pero in vitro se estudia un poco los estudios de conidiación para ver la performance que tenían en la formación de conidios y conidósforos y después un ranking de aislados, teníamos muchos aislados de tricoderma y lo que hicimos fue enfrentarlos a distintos patógenos como tienen ahí en el listado y ver cuál se comportaba mejor. En una placa de Petri, en un campo es muy difícil hacerlo, en una placa de Petri seleccionamos dos o tres cepas y una en particular que es la que después se desarrolló en este producto. Pero todo esto que les estoy contando lleva tiempo, por supuesto, no tanto como el que contó María Eugenia, pero sí lleva tiempo y esta es la parte digamos científica de un producto biotecnológico que es lo que les estoy contando. Esto se los cuento porque no tiene nada que ver con un productor, el productor si le habla de genómica no va a saber nada y está bien, pero es la parte que me gusta de estar en ITEC y de trabajar en productos biotecnológicos de decir, bueno, yo le doy un plus como científico a un producto biotecnológico porque comprendo no solo que tiene mayor rendimiento en grano que es lo que busca el productor pero yo quiero saber por qué y ese es el plus que yo le doy o que ITEC le quiere imprimir a un producto para que sea sólido porque después vamos a tener productos en góndola que no van a ser sólidos y va a pasar háganme caso que va a haber producto y después el productor van a decir no, el producto biológico no funciona va a suceder y no sé si no está sucediendo y a veces es necesario que eso también lo estamos haciendo en ITEC mejorarlos todo el tiempo como pasa con los químicos porque los químicos tirás químicos tirás químicos en un momento aparece una maleza resistente y tenés y tenés que cambiar de químico o cambiar un poquito la molécula para que esa resistencia se vada entonces los cambios digamos en todo lo que sea comercial tiene que ser no digo anuales porque no se va a poder pero sí con una frecuencia porque van apareciendo problemas porque de eso se trata si vos tirás un organismo vivo en un campo asociarse con una planta no va a ser lo que uno quiere por ahí lo que uno quiere pero después va a ser un montón de otras cosas que pueden ser deseables o indeseables la de risovio ya lleva más de 50 años en el suelo no en el suelo sino en un producto en un suelo lleva mucho más las plantas nos duraron de 60 millones de años para acá así que lleva bastante con los risovios y una simbiosis muy específica que lo hace digamos a bradyrisovio muy importante como único digamos género o casi el único que no edula soja con lo cual todos los productos a base de soja son a base de bradyrisovio entonces volviendo a tricoderma nosotros determinamos por secuenciación nanoport todo el 85% del genoma de esa tricoderma de esa cepa de ese aislamiento no de cualquiera de esa lo comparamos con las tricoderma arcianum que había en la base de datos y vimos particularidades y diferencias y entonces todos los atributos que están en los papers que hay muchos de tricoderma basados en una PGPR los vimos por lo menos en la secuencia eso no quiere decir que ocurra en la realidad pero por lo menos en la secuencia estaban todos los atributos los vimos representados en los genes y no nos quedamos solo con la genética sino también con los metabolitos estudiamos cantidad y tipo de distintos metabolitos que son antimicrobianos en este caso y fuimos un poquito más allá y vimos las proteínas que al final son las que tienen función en un sistema en donde hicimos no sé si conocen un poco de proteómica LFQ una digamos aislamos proteínas de hojas de soja inoculada con este producto con y sin un este con cercospora sojina ¿si? que es el que controla tricoderma entonces lo que quisimos saber esto no lo pedían ni se naza ni nadie solamente lo hicimos porque nos interesa y porque le queremos dar el plus a ese producto de 7 productos de fusión y funciona por esto y por esto obviamente que no al detalle pero por lo menos nos vamos acercando y entonces hicimos un LFQ que es digamos ves el proteoma de una condición versus la otra y después sacas lo cuantificas y haces una proteómica diferencial ¿si? no de on off sino de cuantificado ¿no? y entonces vimos que se activaba el sistema inmunológico del cultivo en este caso soja aumentaba la tasa fotosintética en hojas esto no solo que lo vimos sino que vimos las proteínas relacionadas con eso ¿si? con la ruta metabólica obviamente basado en mucha bibliografía que eso no lo hicimos nosotros por supuesto ya está hecho ¿si? estimulación de la partición de carbono y promoción de la redistribución de fotos asimiladas ¿si? porque esta respuesta es sistémica además ¿no? el hongo infecta la raíz pero después eso se traduce a la hoja y al tallo por supuesto ¿si? y por último que es lo más interesante o por lo menos lo que el mercado pide esto está sacado directamente de la patente es el rendimiento en grano de este de este producto a base de dos cepas para de risovina y tricoderma en la cual digamos vemos un aumento significativo del rendimiento en grano en pesos ¿si? en kilogramos por hectárea con respecto al control sin inocular y con respecto a otros tratamientos comerciales o no comerciales ustedes verán que igual los rendimientos no son guau pero en un campo chicos si tienen este rendimiento vayan porque esto es un promedio además ¿no? porque lo que pide Senasa normalmente es un ensayo a campo de tres lugares agroecológicos distintos etcétera etcétera si uno ve una no va a tener A, A, B A, B, C esas cosas de los papers no lo van a encontrar porque es un sistema que lo único que uno maneja es tiro y me fui ni siquiera riego entonces todo lo que pasa en el interin no lo sabemos son las variables que no controlamos si vemos un aumento en el rendimiento y ese aumento lo vemos replicado en un montón de tratamientos que son bloques al azar digamos toda la parte estadística está muy bien cuidada y en distintos tipos de suelo y en distintas variedades de soja entonces el producto es bueno ¿sí? pero muchas veces digamos la gente se asusta cuando ve bueno son 100 kilos más por hectárea bueno es lo que es y es mucho ¿sí? para un tratamiento biológico inclusive también sepan ustedes que el control suele aparte nodular y en eso también ¿por qué? porque los campos con soja ya se regaron con bradyrisovium y bradyrisovium vive ahí forever entonces ponés no tratás pero ya están los rizovios ahí pidiendo permiso para nodular y suelen estar bastante bien nodulados así que esa diferencia también es notoria y estamos trabajando en eso para mejorarla también como les decía queremos mejorar la tricoderma y también los bradyrisovium para que sean más eficientes para la fijación de nitrógeno que después se va a traducir en un rendimiento en grano que es lo que busca el productor ¿sí? por último no sé si fui muy rápido perdón pero les quiero mostrar acá me falta justo el líder de la misión pero son los miembros del equipo que como les contaba pertenecen es algo que también me encanta formar parte de un grupo que yo tengo un problema químico voy con el químico tengo un problema abogados no y contadores tampoco pero están ahí dentro de este igual pero tengo un problema por ahí más que tiene que ver con la parte que yo no sé mucho de campo por ejemplo voy con ingeniería agrónoma tenemos ingeniería agrónoma también en distintos lugares que van siguiendo los ensayos tenemos la capacidad de tercerizar ensayos de campo también tenemos bioquímicos tenemos químicos tenemos biotecnólogos tenemos biólogos y me parece que ese equipo interdisciplinario también está bueno en un tenerlo en un lugar de investigación y en un lugar de investigación y desarrollo más todavía así que bueno eso es todo no sé si ¿preguntas? ¿cómo se definen las misiones o los objetivos estratégicos cuando hablas de productos cuando hablas de cultivos o sea ¿cómo lo definen en este tipo de organizaciones? sí te hablo de la misión nuestra porque la otra la verdad que no, no por lo menos lo que te hablo de la misión nuestra nosotros que es algo positivo que por ahí no lo remarqué nosotros que es lo que quería de cambiarle si se puede el título es de laboratorio al campo del campo al laboratorio y viceversa y viceversa cuantas veces sea necesario nosotros es como que perdón os podría poner 2.0 3.0 bueno lo que está más en la parte del negocio si bien y te lo tiene está muy muy cementado en ypf agro y tenemos una dinámica trimestralmente nos juntamos y discutimos con ellos ellos no lo entienden nosotros y nosotros ellos tampoco porque un poco lo que contaba gente de negocio yo no tengo ni idea cuántas sé cuántas hectáreas de soja se siembran todo pero sé que casi el 50% de la superficie arable de la argentina pero después no sé cuánto le entra y no me interesa a ET o a ypf o a argentina pero ellos vienen con los problemas del campo y ellos tienen el negocio en la cabeza y nosotros nos cuentan ese problema si lo hubiera y nosotros tratamos de darle una solución y ver si es viable además la solución y después dentro de nosotros de nuestro portafolio como les decía son proyectos que bueno por una cuestión que no lo puedo comentar acá cuáles son pero sí que esos proyectos tienen todo uno escribe una idea la cuelga y después gente que está más arriba líderes de misión y el gerente general etcétera etcétera le ven potencialidad o no y entonces después nos juntamos y entonces nosotros como técnicos explicamos y entonces se va formando una se plasma en un documento de visualización y después sigue o no con etapas de desarrollo y esas etapas de desarrollo son mucho más como contaba María Eugenia no es como con ICED digamos y ¿cómo te digo? ¿cómo te digo? todo el tiempo damos un poquito más de tiempo o qué sé yo y eso también me gusta y con ICED no lo tenemos tan fuerte si no te dicen bueno tenés los papers ya está pero te podés echar a dormir en cualquier momento en ITEC creo que no lo podés hacer eso a mí me gusta y hay un seguimiento bastante importante a veces no nos entendemos de verdad con el negocio pero bueno es lo que hay y la otra pregunta breve en el modelo de negocios que tiene ITEC ¿permite alianzas estratégicas con otras empresas para desarrollar algún producto? sí sí perdón no lo dije bueno gracias no sí particularmente en el Cias vamos a tratar de ser incubadora de startups también esa es la idea porque es un centro especializado en eso entonces todo lo que no sé la tecnología como CRISPR que ya no es nueva pero bueno pero todavía por ahí no están en los cultivos agronómicos van a ser susceptibles de desarrollarse en ese lugar y cualquier empresa de base tecnológica obviamente que se tendrá que charlar etcétera etcétera firmar lo que se tenga que firmar se va a poder hacer ahí y va a ser un lugar digamos abierto en principio obviamente con todo el papel de otras pero sí pero abierto al sistema científico tecnológico ¿alguna pregunta más? genial muchas gracias por la presentación una consulta que me queda así como un gran desafío y te lo pregunto porque a nosotros también nos pasa es ustedes se van a establecer en Mercedes el tema de recursos humanos trasladables a vivir a Mercedes o sea eso es como que veo que nosotros en Tucumán estamos trayendo gente a Tucumán a ver quién se va a vivir a Tucumán ¿cómo lo ven a ustedes? ¿cómo lo piensan encarar? ¿cómo lo analizaron antes de decidir instalarse en Mercedes? está bien no es que ITEC se va a trasladar a Mercedes primero eso porque nosotros bueno no sé Seba pero no creo que me quiera mandar a Mercedes por ahora igual me voy yo me voy mi señora no sé si se va a ir pero yo me voy bueno en principio ITEC queda la misión de agro va a quedar sustentada ahí eso en principio y después la parte de recursos humanos van a ser provistos una parte por YPF como es ITEC ahora y otra parte nosotros queremos hacer un núcleo de gente del sistema científico que se haya ido o que esté pero quiera hacer un cambio de lugar de trabajo lo bueno que tenemos es eso como es va a ser de CONICET también CONICET lo que hace es cambiarte de lugar de trabajo y no necesita más que un papel con un acta todo pero se entiende a lo que voy es no es un trabajo nuevo es un trabajo distinto pero que vos lo podés hacer como investigador inclusive la relación con el CONICET legal yo respondo al CONICET es así y YPF en ese sentido tiene muy aceitado el tema de traslados con lo cual si vos vivís en capital son 90 kilómetros te lleva una combi y te traes todos los días muy aceitado eso porque incluso en ITEC que es verizo pero bueno como si fuera la plata 50 kilómetros de capital mucha gente de capital mucha vive en capital y va a a la plata en combis en remises todo eso está muy aceitado vos dormís o lees un paper o lo que quieras hacer o hablas por teléfono o chateas que es lo más moderno que puedo decir ahora es así ¿Alguna otra pregunta? Nacho muchas gracias hermosa tu charla hermosa el proyecto decías también ojalá que se haga realidad en el plazo que habían previsto mi inquietud va por algo más personal digamos en la experiencia que nos contaba María Eugenia y la tuya hay una gran diferencia vos seguís siendo investigador del CONICET porque estás trabajando en una empresa de la cual tiene un buen porcentaje de participación el CONICET además de de YPF eso es factible evidentemente vos sos un ejemplo de que eso es factible para quienes somos investigadores del CONICET mi duda es si también es factible responder a las exigencias del CONICET trabajando al interior de una empresa por más que la empresa sea mixta ¿sí? en cuanto a formación de recursos humanos a gestionar con éxito subsidios y todo lo que ya sabemos que son las exigencias que tiene el CONICET cada vez que presentamos un informe bien CONICET creó una comisión asesora de tecnología primero está muy gris el tema porque es muy nuevo el modelo de ITEC en Sudamérica yo no conozco otro incluso te diría el mundo esta fusión yo no conozco en Sudamérica no conozco en el mundo no sé entonces al ser nuevo yo también peleo por eso muchas veces ahora cuando promocioné hace poco me pidieron más paper por ejemplo esas cosas suceden tenemos esa comisión todavía no está muy aceitada pero va sucediendo y yo creo que es un cambio que el CONICET está haciendo y se está dando cuenta que no es solo pedir papers entran las patentes y no solo las patentes que también cuesta no sé si más que un paper chicos entran digamos nosotros tenemos una especie de ¿cómo se puede decir? yo puedo poner lo que estoy haciendo en ITEC sin poner lo que estoy haciendo de verdad porque es algo confidencial pero si pongo en qué proyecto estoy y cómo en calidad de qué participo puedo ser líder puedo ser integrante del proyecto etcétera etcétera puedo ser asesor de una empresa puedo ser entonces esa parte entra en el currículum y yo espero que lo evalúen todavía está Cris pero yo me hago cargo de eso digamos por ahora es un proceso pero creo que tiene que ir para allá hasta ahora viene bien esa es la dirección porque cuando uno cuando uno hace un cambio de lugar de trabajo es verdad que que empezá siendo un híbrido a mí me encanta pero ya tenemos claro ese híbrido digamos uno proyectos no puede pedir no puede pedir proyectos individuales en este caso en el Cias no sé todavía vamos a ver cómo se hace eso quizá pueda haber proyectos más internacionales pero allá donde sea empresa con empresa o empresas porque en el mundo está pasando también que las empresas se nuclean con universidades bueno Inglaterra pasa con este centro de biofilm que hay en UK ¿no? que bueno está pasando o sea es un cambio que se está dando y yo creo que con ICET en algún momento lo van a tener que hacer o sea que seguís siendo investigador en el formato de investigador no investigador en empresa pero no investigador en empresa o sea no porque viste que está la forma de investigador en empresa tenemos un convenio hace un año tenemos un convenio nuevo y a mí me gusta que me llamen investigador de con ICET en ITEC ¿puede ser? ¿las partí ahora? no va mal el nacho ¿tenés categoría? sí, sí como que no ¿y cuál es esa categoría? soy de boca pero independiente en este caso ¿sí? no va a llegar el micrófono también lo único son tantas profesiones pero los biólogos son microbiólogos la microbiología es una disciplina de la biología chicos eso no me lo van a negar sí no, no creo que lo nombré de los becarios pero está bien no la idea en el CIAS es establecer núcleos de grupos en donde haya sí y en ITEC hay núcleos de grupos digamos yo estoy dirigiendo dos tesis doctorales tú hasta hace poquito un postdoc y podemos llamar más postdoc a veces con los cambios de la gerencia van cambiando quiero más becarios postdoctorales porque quiero que arranquen ya muy de empresa y otros dicen bueno también tener algunos becarios doctorales piensen que somos 10 misiones y muchas hacen investigaciones de desarrollo por ejemplo en geología muy fuerte en química también física hay astrofísicos adentro de ITEC hay becarios y cuando los proyectos muchas veces se terminan porque no va más porque no salió algo o porque dice el negocio que no le gusta más lo que haces que puede pasar no hay que casarse con ningún proyecto por lo menos en mi tesitura cuando ITEC toma digamos dice bueno yo voy a tomar este becario con una beca cofinanciada esa es la herramienta ventanilla permanente lo tomo hasta el final y me ha pasado con dos temas que han caducado digamos como proyecto pero sigo teniendo dinero para investigar y para desarrollar los recursos humanos para que se doctoren en la Universidad Nacional de La Plata que espero que suceda a principios del año que viene sí lo que pasa es ya te digo va cambiando según es más político digamos pero tenemos becarios tenemos CPAs y tenemos becarios postdoc lo más fácil por ahí es cambio de lugar de trabajo de un investigador digamos para hacer eso hay que ser investigador primero pero también tenemos alguna gente que ha entrado a carrera en ITEC nunca sí pocos casos pero hemos tenido casos de hicieron el postdoc por ejemplo aplicado y después cuando se quisieron presentar a carrera se presentaron en ITEC como si fuera un instituto cualquiera y eso se pudo hacer pero son pocos los casos lo más rápido es un cambio de lugar de trabajo pero es parte de investigadores claro sí a nivel cualquier nivel bueno Nacho muchas gracias por gracias a ustedes